La riqueza de esta iniciativa, si quisiera por favor que pudieran ver este video que trabajamos con muchos de quienes serán beneficiados por esta iniciativa, la ley APS. En México, miles de personas trabajan utilizando plataformas digitales de transporte. Los malos gobiernos los han abandonado y entre las comisiones, los combustibles, las reparaciones y los altos impuestos, su economía se ve afectada considerablemente. Lo que pretendemos es que nos escuchen y que nos ayuden a salir de esta situación. Porque no es posible que se pida una cantidad de horas con un número de viajes, que es imposible llegar. Y el alto cobro de comisiones por parte de estas aplicaciones es insuficiente para solventar nuestros gastos. Nos quitan casi el 60% o 50% de comisión en un viaje. Donde, ojo, el impuesto no lo cubre la aplicación ni el cliente. También ese impuesto nos lo cobran a nosotros. Nosotros los escuchamos y trabajamos incansablemente para proponer leyes que beneficien a las familias que se sostienen de este noble oficio. Abril Alcalá. Bueno, pues otra vez muchísimas gracias por acompañarnos y como pudieron observar en el video, se trata de una problemática, la de las aplicaciones, las plataformas digitales. Es una problemática que afecta a millones de familias mexicanas. Y de verdad es que hemos unido esfuerzos para identificar de qué manera les podemos ayudar desde lo legislativo. La situación de crisis tanto sanitaria como económica nos ha llevado a replantearnos tanto hábitos de consumo como el volver definitivamente a lo local y a defender a nuestra gente. Porque como bien decía un expresidente español, pues la verdad es que la mejor política social definitivamente es el empleo. Antes de entrar a esta Cámara de Diputados, antes de llegar como legisladora, siempre he estado muy comprometida con un segmento de la población del que nadie habla, que generalmente no tiene ya ni siquiera posibilidades de una entrevista laboral, teniendo por encima de 35 o 40 años. Nosotros hablábamos de la posibilidad de legislar por una ley que se llamara sin fecha de caducidad, porque pareciera que todos a los 40 ya no fuéramos útiles y es todo lo contrario. Estamos hablando de un segmento de la población que seguramente tiene hijos dependientes, muchos de ellos en edad escolar, muchos de ellos pasando a la educación media superior y ojalá que superior, pero muchos de ellos también tienen padres también dependientes. Y sin embargo, sus opciones de trabajo son cada vez más escasas y las empresas, desgraciadamente, aún no tienen incentivos para reclutarlos. Ahora con la pandemia, yo creo que muchos de mis compañeros y compañeras y su servidora hemos volteado a ver hacia lo local. Y es ahí donde nos ha tocado escuchar a, por ejemplo, conductores de estas plataformas digitales, repartidores, repartidores, restauranteros y estos emprendedores que tienen negocitos familiares que han requerido del servicio a domicilio, porque precisamente durante estos meses ha aumentado en proporción un 30% la utilización de estas plataformas, porque la gente evidentemente prefiere quedarse en casa, como debe de ser. Entonces, de ahí surge esta iniciativa, la que le queremos llamar la ley APPS, porque como ustedes bien saben, es muy difícil regular las aplicaciones digitales, ya lo vimos aquí. Y la intención de esta iniciativa va por dos vías. Una es haciendo modificaciones a la Ley Federal del Consumidor, para que estas personas puedan ser identificados como consumidores. ¿Esto por qué? Las plataformas se aprovechan un poco de la situación, como sucede en todos los países, a falta de regulación. Y ellos dicen que los conductores, los repartidores, los restauranteros son sus socios. Esto, pues evidentemente es una falacia, porque un socio tendría que estar en igualdad de condiciones y esto aquí no sucede. Lo importante es que dentro de la Ley Federal del Consumidor, se les puedan reconocer ciertos derechos y que además ellos ante la Profeco puedan exigir el respeto de dichos derechos, en cuanto, por ejemplo, a las comisiones, a las licencias, a los cobros de una serie de aportaciones que van mermando su ingreso y que últimamente ya no les está permitiendo salir a flote. Otra cosa importantísima es que de esta manera la Profeco podrá generar estadísticas muy útiles para conocer hábitos de consumo, para saber cuántas personas laboran en estos gremios y de qué manera se les puede ayudar de una mejor manera desde lo legislativo. De esta manera también a la empresa se le considerará como proveedor. Ellos dicen, nosotros estamos poniendo ante ustedes una aplicación que es gratuita y por lo tanto yo no tengo que pagar ningún impuesto, ningún derecho, etc. Entonces, basándonos en nuestras condiciones, lo puede utilizar quien lo desee. No se le fuerza absolutamente a nadie, pero obviamente ahí hay unas trampas en donde, por ejemplo, le comentaba a mis compañeras, cuando estas plataformas entraron al país, como en otros países se les agradeció que generaran empleo, también generaron mucha inconformidad de parte de los taxistas, evidentemente. Y esto, cuando llega a la mesa de lo político, pues hace referencia a que los estados ahora cobran una serie de impuestos, que si bien equilibran un poco la situación, pues la verdad es que no le está beneficiando ni a los taxistas, ni a los conductores de estas plataformas, y mucho menos a los restauranteros y los repartidores. Entonces, cuando ellos llegan a México, pues llegan en condiciones muy favorables para los que trabajaban en ellas. Ellos podían dedicarse a repartir o a vender a domicilio, o a conducir su vehículo en sus tiempos libres. Sin embargo, ahora que hacen las plataformas, los incentivan a laborar más de 12 horas para darles bonos. Esto incluso por encima de la seguridad de los pasajeros y del mismo conductor. Entonces, esta serie de abusos que, insisto, aquí el pleito no es con las plataformas. El pleito es que debemos legislar, de qué manera podemos regular estas plataformas para que no se les permita abusar de esta manera. Ellos pueden ser también nuestros aliados para generar mejores condiciones, y estamos seguros de que de esta manera sí lo podemos lograr. Entonces, se harían unas modificaciones a los artículos segundo y primero, fracción primera y segunda, luego novena, 85, y se adicionaría aún al artículo 65, cuáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, todos estos incisos de los cuales les hablo, para que ellos puedan defenderse de manera individual y colectiva ante los abusos de cualquier plataforma. Como verán, no les digo ningún nombre, en realidad son todas las que pueden aprovecharse de estos vicios, de este modelo de mercado. También, en la Ley Federal del Trabajo, se considerarán ellos prestadores de servicios remunerados, como trabajadores. Como ustedes sabrán, en la Ley Federal del Trabajo, nada más se considera como trabajadores aquellos que son, que dependen de un patrón. En este caso no, queremos beneficiar no solamente a repartidores, restauranteros, a conductores, sino también a las trabajadoras del hogar, a los prestadores de servicios profesionales, a los jardineros, a los herreros y largos, etcétera, que puedan beneficiarse por esta modificación en la ley. Y les quiero dar unos datos bien interesantes en cuanto a los conductores, por ejemplo. Muchos de ustedes serán usuarios de estas plataformas. Si un viaje le sale a uno en 100 pesos, de esos 100 pesos, 25% se va a una tasa de servicio, que evidentemente la paga el conductor. Un 2.1% de ISR, un 8% de IVA, y un impuesto estatal que va del 1 al 1.5%. Entonces, esto nos da un 45.6% de esos 100 pesos. Pero resulta que había un 9% también que le correspondía a la cuota de solicitud, que en teoría esa nos la cobran a los usuarios. Pues resulta que para mantenerse competitivas algunas de estas plataformas, de manera unilateral, y sin dar conocimiento ni justificación a los usuarios, me refiero a los conductores y repartidores y restauranteros, pues les cobran también ese 9% a ellos. Entonces, quiere decir que ellos andan pagando cerca del 55% solamente en comisiones e impuestos. Y a esos 45 pesos que les quedan, tienen que pagar ellos evidentemente el seguro de su automóvil, tienen que pagar el mantenimiento del automóvil, la gasolina del automóvil, arriesgan la vida y no tienen ninguna garantía. Tristemente, algunas de las plataformas, algunos que han sido víctimas del crimen, que han sido asesinados, les dan 10 mil pesos. Algunas, porque ni siquiera están obligadas a ello. Entonces, trabajan en unas situaciones de verdad muy precarias, y alguna gente dirá, bueno, pues entonces que se cambien de trabajo. Resulta que no, porque las plataformas también han sido lo suficientemente inteligentes para decirle a los conductores, ustedes nada más tienen 5 años de vida con ese vehículo, a los 5 años lo tienen que cambiar. No hay ninguna norma técnica que justifique esta decisión. Pero lo que sí provoca es que cada 5 años, los conductores tengan que cambiar el vehículo. Si no tienen suficiente recurso, la plataforma le dice, aquí tienes un préstamo. Entonces, ¿qué pasa? Estos conductores terminan siendo esclavos, terminan trabajando para la plataforma. Y no se diga de los restauranteros. Estamos hablando de 130 mil unidades a nivel nacional. Solamente en Jalisco hay 17 mil. Y de estas 130 mil, desgraciadamente ya se han perdido cerca de un 30%. En Jalisco nada más es un 17%. 3 mil unidades quebraron en estos últimos meses. A los restauranteros les cobran aproximadamente un 30% de comisión y las ventas bajaron un 60%. Entonces, ya no les da, ya de verdad no están sobreviviendo. Estamos hablando de millones de personas en México que subsisten gracias a estas plataformas. Y es por ello que venimos a presentar esta iniciativa. Y yo le agradezco muchísimo a mis compañeros y compañeras que hoy me acompañan, algunos que no se encuentran con nosotros, pero le agradezco mucho a la diputada Simey Olvera de Morena, al diputado Antonio Ortega y a mi coordinadora Verónica Juárez del Grupo Parlamentario del PRD, que evidentemente siempre nos han apoyado, al diputado Salvador Rosas del Grupo Parlamentario del PAN, a la diputada Dulce María Méndez de Movimiento Ciudadano, que también nos hace el favor de acompañarnos también en representación de algunos de sus compañeros. Está Geraldine Herrera, por favor, gran amiga jalisciense, que además conoce perfectamente de estos problemas y además de la importancia de impulsar a los pequeños, medianos, a las micro, pequeñas y medianas empresas, a los restauranteros y demás. Y bueno, pues nada más los dejo con esta nota, es importantísimo que consumamos locales, es importantísimo que protejamos a nuestras familias, a las familias mexicanas, y yo creo que aquí es en donde esta ley federal, bueno, esta legislación a nivel federal, después deberá asumirse en lo local, y ahí se tendrán que hacer también modificaciones que les cambien las condiciones de trabajo. Y ahí voy a hacer una anotación, esto también les va a beneficiar a los taxistas, porque queremos que las tarifas para los viajes sean más justas, muchos de ellos, ustedes sabrán que a veces no usan el taxímetro, pues no lo utilizan porque las tarifas son bajísimas y no les sale a cuenta. Entonces, esto es voltear a ver a nuestra gente, que muchísima de ella aproximadamente tiene más de 38 años, muchísimas personas están trabajando entre los 70 y los 80 años de edad, porque no los emplean en otras partes, entonces los tenemos que proteger porque de otra manera no van a tener otra salida y sus familias dependen de ellos. Es cuanto, muchísimas gracias, y no sé si alguien quiera… Mi compañero Antonio Ortega. Es un comentario muy breve, yo recuerdo que en el mes de noviembre, previo a la aprobación de la Ley de Ingresos, recibimos de la Secretaría de Hacienda la propuesta de incorporar un ingreso nuevo que tenía que ver con la retención en las plataformas que dan este servicio de transporte, de alimentos, Didi, Mercado Libre, Amazon, en fin, retención de ICR y de IVA. Y se calculaba por Hacienda que el ingreso nuevo es el primer año en donde las plataformas iban a ser observadas por Hacienda y estaban siendo obligadas por la Ley de Ingresos que aprobamos finalmente la retención de IVA, de ICR, y en automático, como ya lo dijo la diputada Abril, en los estados se inició también la adecuación de este principio retributivo y se empezaron a establecer impuestos estatales de ingreso por estas aplicaciones. Yo recuerdo que en aquella ocasión Hacienda insistía en que cuando menos estaban hablando de entre IVA e ICR de más de 12 mil millones de pesos de retención. ¿Cuándo menos? En noviembre todavía no aparecía el impacto del crecimiento de los servicios de las plataformas por la pandemia. Lo que nosotros ayer calculábamos con algún funcionario de Hacienda es que el crecimiento de la retención de ICR, IVA y el impuesto estatal podría significar más de 15 mil millones de pesos al erario federal y estatal. Y como ya lo explicó la diputada, casi el 50% de ese dinero se queda en las plataformas. Estamos, por lo tanto, hablando de un macro negocio, de una mina de ingresos para las plataformas que obtienen cuotas de los choferes, de los restaurantes, de todas las áreas que se ven involucradas en la prestación del servicio y que alguien tiene que observar, tiene que regular y tiene que moderar. no es posible que las plataformas de esos casi 15 mil millones de pesos anuales que se están calculando ingresarán por la prestación, por la retención de IVA, ICR, el impuesto local, la mitad, estamos hablando de 7, 8 mil millones de pesos, quede en manos de las plataformas. no es una cantidad menor, no es una cantidad menor, prácticamente sin obligaciones laborales, patronales, quiero decir, sin obligaciones de seguro, sin obligaciones de ningún tipo, porque consideran a los trabajadores, como ya se está diciendo, socios, y lo que son estos trabajadores que manejan motocicletas, bicicletas, vehículos, son usuarios de un mecanismo de la aplicación que el Estado tiene que intervenir para regular y nosotros estamos proponiendo que sea la Profeco principalmente y otros los que empiecen a observar y iniciar un procedimiento de regulación porque evidentemente las plataformas sin muchas dificultades de carácter tecnológico, inversiones, mucho menos pagos de carácter laboral, están quedándose con la mitad de todos los ingresos que son cantidades extraordinarias y que con la pandemia crecieron de manera desorbitada en los próximos meses y tienen un crecimiento permanente de manera constante. Entonces, pensamos que la iniciativa de la diputada Abril es absolutamente correcta, es un esfuerzo para proteger a más de 150 mil o 200 mil mexicanos que están involucradas como usuarios de la plataforma, estamos hablando de una cantidad de ingresos que llegan al fisco federal y local muy importante y una cantidad de ganancias enormes de las plataformas que sin mayor inversión se quedan, repito, con casi el 50%. Gracias. Diputada, preguntarle en qué estatus está esta iniciativa y si además de las propuestas que tienen no está contemplado el hacer un censo de cuántos trabajadores están ahí. Fíjate que esto es bien interesante, primero respondiendo a en qué fase está, de hecho estamos recopilando las firmas para que cuantos más compañeros y compañeras diputadas se unan a este esfuerzo porque quiero dejar algo bien claro, aquí no nos estamos peleando con las plataformas, no nos estamos peleando definitivamente con los usuarios, ellas llegaron a cubrir una necesidad y es bien importante que esta oferta continúe y sobre todo que aquellos que trabajan, que subsisten gracias a las plataformas puedan quedarse trabajando ahí pero con mejores condiciones, mientras no tengamos plataformas sustitutorias, por ejemplo en Jalisco existe una nueva plataforma de entrega a domicilio que se llama Menú Local, en ese caso pues mucha gente podremos migrar a este tipo de modelo para hacer una competencia más más equilibrada, más justa pero mientras tanto hay estados en los que no hay estas alternativas y por lo menos para transporte de personas a veces no hay alternativas suficientemente sólidas que cuenten con el recurso para meterle a publicidad entonces el pleito no es con ellos al contrario le pedimos a la plataforma que se solidarice le pedimos a la ciudadanía a los pasajeros a quienes consumimos de los restaurantes que se unan a esta iniciativa como todos y todas nosotras de diferentes grupos parlamentarios como ustedes lo notarán porque yo creo que esto puede ser el comienzo de una buena regulación de las plataformas para cuidar a nuestra gente entonces estamos en el proceso de recopilar las firmas porque evidentemente ahora con con las sesiones a distancia ha sido un poquito complicado pero ya deberá de estar si no es hoy mismo en estos días en la mesa directiva también estamos platicando con los compañeros y compañeras de las diferentes comisiones en donde tendrán que dictaminar aquí no hay una carga presupuestal entonces es el tipo de iniciativa a la que nadie le puede decir que no y de verdad es que sería muy 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 beneficiosa y la segunda pregunta perdón el censo fíjate hemos estado solicitando los datos y ha sido muy complicado por dos razones una porque pues la plataforma vive en un espacio muy opaco y nada la obliga la obliga a dar este tipo de información a muchos de los de los conductores tampoco se les facilita generar datos desgraciadamente son grupos que están fragmentados afortunadamente se están uniendo por esta problemática que a todos y todas las une a nivel nacional de hecho en Jalisco el próximo martes habrá una una reunión nacional de conductores pero pues va va muy lento y queremos que la Profeco nos ayude a generar estas estadísticas también para saber insisto de qué manera le podemos ayudar a estos grupos a estos trabajadores y trabajadores que también este un dato bien importante alrededor entre el 18 y el 20 por ciento de los conductores son conductoras y muchas de ellas también por encima de los 50 años entonces es un segmento que hay que proteger en redes cuando empezaron con sus con estas solicitudes a las plataformas les escribían bueno pues entonces cámbiate de chamba no se quejen es que no pueden porque muchos invirtieron en su vehículo muchos como les decía como a los 5 años les dicen que tienen que comprar uno nuevo y la plataforma les dice ah pues yo te doy un crédito no pues ya deben el crédito eternamente la plataforma también les dice solamente puedes adquirir este tipo de seguro entonces depende nada más de ese seguro más todo lo que tienen que cumplir con la federación y con los gobiernos estatales entonces están abrumados evidentemente el servicio ya no es el mismo porque ellos no pueden antes estábamos acostumbrados al vasito a la botellita de agua al aire acondicionado pues resulta que ahora como a ellos les dan así de lo que de lo que les queda pues obviamente tratan de evitar prender el aire porque les sale al doble la gasolina entonces yo creo que si les podemos ayudar a ellos les ayudamos a muchos estamos hablando de alrededor de 150 mil conductores y conductoras a nivel nacional de los que tenemos conocimiento porque muchos de ellos también trabajan con algunas aplicaciones que han entrado un poco piratas para evitar este tipo de relación con las que son acaparadoras y estamos hablando de unas no perdón 250 mil conductores 150 mil unidades de restaurantes y alrededor de 100 mil repartidores y eso multiplíquenlo por cada uno una familia que subsiste de ellos muchas gracias gracias a todos